Oye, quiero que volvamos No, ya es tarde Oye mi amor, yo quiero estar contigo otra vez Debes volver, porque te necesito Y si es mejor, juntos o separados Juntos prefiero mi amor, quiero estar a tu lado Escúchame, lo que hubo entre tú y yo ya pasó No volveré, pues tengo ya otro amigo Que si es mejor, juntos o separados Separado es mejor para mí Tú eres cuento pasado Lucharé yo por ti, llegaré hasta el final Porque el amor que siento es real Ya no intentas, porque lo que hubo esa vez Fue bonito, pero lo olvidé El tiempo te hará ver lo grave de tu error Cuando sola te encuentres y quieras volver Si equivocado estás, bien sin ti yo estaré No te haga ilusiones conmigo No, no volveré Oye, ¿no vas a volver conmigo? Ay no, ahora estoy bien sharing Oye mi amor, yo quiero estar contigo otra vez Debes volver, porque te necesito Y si es mejor, juntos o separados Juntos prefiero mi amor Quiero estar a tu lado Escúchame, lo que hubo entre tú y yo ya pasó Y no volveré No volveré, pues tengo ya otro amigo Porque si es mejor, juntos o separados Separado es mejor para mí Tú eres cuento pasado Lucharé yo por ti, llegaré hasta el final Porque el amor que siento es real Ya no importas porque lo que hubo esa vez Fue bonito, pero lo olvidé El tiempo te hará ver lo grave de tu error Cuando sola te encuentres y quieras volver Que equivocado estás, bien sin ti yo estaré No te haga ilusiones conmigo No volveré No volveré, pues tengo ya otra vez No volveré, pues tengo ya otra vez No volveré, pues tengo ya otra vez